Aterrizaron en México los Humboldt Jets Boeing 747 que transportan todo lo necesario para que se lleve a cabo el Gran Premio de México de la Fórmula 1. Los aviones que transportan el equipo de Fontevi y todo lo relacionado con la transmisión de la carrera aterrizaron en punto de las 11.30 de la noche. De acuerdo a información de Publisport, cada avión transporta aproximadamente 38 payets con equipo de FIA, FOM y las escuderías, entre ellos se encuentran los monoplazas de cada equipo de F1, equipo de transmisión, 40 y 50 toneladas de materiales. Alrededor de 130 personas se encargan de trasladar este material del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las instalaciones del Autódromo Hermano Rodríguez. Después de recorrer más de 10.000 kilómetros de Japón a México, llegó el momento de preparar toda la acción en tierra y recibir todo lo necesario para celebrar la quinta edición del Gran Premio de México de la Fórmula 1 los próximos 25, 26 y 27 de Octubre.